Hey, es pa' mi raza de Occidente, nuevamente representando Santa Ana City Salvador, 503 de donde vengo yo, aquí nací, aquí crecí, y te aseguro que también aquí voy a morir, you know, es pa' mi gente de Occidente, ok, somos de Occidente, como dice el coro, yeah, yeah. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Bienvenidos a mi ciudad natal, más bien reconocida en la segunda capital, yo soy un santa neco, tenemos la catedral, para la gente fina es teatro nacional, para los atranjeros, la reina de Tazumal, cabal, nada anda mal, somos reconocidos hasta lo internacional, somos tal para cual, paseo en la calle de mi gran ciudad, no hay nada más, monumental, soy santa neco y con mucha sinceridad. Yo te quiero invitar a mi fiesta patronal, a la ganadera de rumba y a festejar, te comes un pan dulce, santa neco, un tamal, con una taza de café, ese es el esencial, su camino es por la noche, también es fenomenal, lugares de visita, hay mucha diversidad, yo. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Soy aquella en mi ciudad soviet, medio donde vivir, también donde crecer, poniendo tu rocío al amanecer, a recorrer tu calle me da un gran placer. Tú me viste en nacer y a ti moriré, pase lo que pase no te olvidaré, donde quiera que yo ande yo te extrañaré, y esta canción yo te dedicaré. Escucha lo que digo, pues hoy vengo decidido, hace sonar mi música, en tus oídos, vengo representando y haciendo ruido, también en Santa Ana brotamos el vinilo. En la ciudad morena no hay mucho movimiento, pero sé que algún día llegará ese momento, desde el occidente soñando lo que tengo, ojalá que mi palabra no se la lleve el viento. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Somos de Occidente, donde nos pega el sol caliente, y en calles antiguas, se encuentran bellas señoritas. Cristian Martínez es Chris Flow, otro flow es Chris Flow, otro flow es Chris Flow, 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 flow. Flow, flow, flow sigue en la casa, en los controles, Chris es versátil, el batallón, dímelo Chávez, es el loco, ¡ay, ay, ay!